¡Ahí estás, papá! ¿Dónde estabas? ¿No te había visto en días? Ah, salí de la ciudad por unos días y cometí el error de usar una app llamada Posadas del Oso. Estamos encantados de tenerlo aquí. Le recuerdo que no puede usar el DVD, pero puede ver cualquier VHS. Tenemos la de Peligro Inminente, El Hijo de la Máscara, oh, y aquí hay piezas de un rompecabezas. Bien, bien, no quiero nada de esto. ¡Bien! Si suena el teléfono y no estamos, tome el mensaje. Estoy de vacaciones. Oh, y le recuerdo que al perro no le gustan los humanos. Servimos el desayuno de seis a siete de la mañana. No voy a desayunar. Ah, todos deben desayunar. Estoy de vacaciones. Con más razón, debe cuidarse. La especialidad de la casa es una trucha mordida que sacamos del río con los dientes. Esas son cosas de osos.